El diputado del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha informado en Villarrobledo sobre las iniciativas parlamentarias registradas por el Partido Popular de Castilla-La Mancha con el fin de mejorar la vida de los castellanomanchegos. Juan Antonio Moreno, que ha estado acompañado por el secretario de la Junta Local del Partido Popular de Villarrobledo, Bernardo Ortega, ha informado que Paco Núñez ha formalizado lo que ya anunció en el pasado debate de investidura, mostrando así la disposición del Partido Popular de asumir la legislatura con una actitud positiva y propositiva para construir una Castilla-La Mancha mejor de futuro y de oportunidades. Se ha abierto una nueva legislatura en las Cortes de Castilla-La Mancha, una legislatura con un carácter positivo y un carácter propositivo en donde Paco Núñez tiene un interés especial por llevar adelante todas las iniciativas que vengan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla-La Mancha y, como no, la calidad de vida de los ciudadanos de Villarrobledo. El diputado del Grupo Popular ha detallado que se trata de cinco proposiciones no de ley y una comisión no permanente de estudios sobre desarrollo logístico para analizar las posibilidades de las zonas logísticas de la región, impulsando políticas de creación de empleo, de crecimiento y de gestión económica para el desarrollo de los polígonos industriales. Entendemos que hay zonas industriales, zonas de desarrollo económico que son fundamentales en Castilla-La Mancha y que deben de tener un respaldo especial por parte del Gobierno regional y dirigir ahí diferentes recursos que puedan aprovecharse para la creación de empleo y riqueza. Y, por lo tanto, hemos solicitado la creación de esa comisión no permanente para el estudio sobre el desarrollo logístico en nuestra región, analizar las posibles zonas logísticas que están en los polígonos industriales de nuestra región y que tienen posibilidades, porque geográficamente están situadas estratégicamente para crecer y para ser objeto de intervención por parte del Gobierno regional. En cuanto a las cinco proposiciones presentadas, Moreno explica que una de ellas pretende la gratuidad de la educación de 0 a 3 años. Dependiendo de la situación económica de las familias, el objetivo es trabajar por la universalización de la educación infantil. Proposición no de ley para recuperar la carrera profesional sanitaria en todos los grados del personal adscrito al SESCAN, señalando que Castilla-La Mancha es la única comunidad que tras la crisis no la ha recuperado, entendiendo que ahora es momento de hacerlo. Una proposición no de ley para recuperar la carrera profesional sanitaria en todos los grados del personal adscrito a los servicios de salud de Castilla-La Mancha. Hay que decir que somos la única comunidad autónoma que después del grave periodo de crisis no ha recuperado la carrera profesional sanitaria. Por lo tanto, es momento de que los profesionales sanitarios en nuestra región vean respaldado su trabajo con la recuperación de esta carrera profesional sanitaria. Pedida también la creación de una mesa regional del deporte con la participación de todos los colectivos implicados para diseñar una estrategia común que vaya desde el deporte base hasta el profesionalizado. Juan Antonio Moreno ha hecho hincapié en la proposición a favor de los autónomos y los empresarios de la región para habilitar una partida de 20 millones de euros para la creación de empleo estable, productivo y de calidad con la financiación del 100% durante seis meses en el primer año de contrato y de cuatro meses en el segundo año. Entendemos que el dinero público debe ir destinado a la creación de empleo y en lugares como Villarrobledo, yo creo que es fundamental que los empresarios, que los autónomos, que aquellos emprendedores que deciden iniciar un negocio tengan el respaldo de su autonomía para los momentos más complicados, que son seguramente los de iniciar la actividad. En segundo lugar, suprimir durante los dos primeros años la cuota de autónomos a jóvenes menores de 30 años que decidan abrir un negocio. En tercer lugar, establecer una tarifa plana regional para nuevos autónomos que prolonguen hasta los 24 meses la tarifa plana de 50 euros y hasta los 30 meses en municipios que sufran despoblación. Y por último, aprobar una bonificación de hasta el 30% de las cuotas del IRPF de los autónomos que decidan iniciar una actividad. Por último, en materia de juventud, el Partido Popular pretende que se establezcan estrategias en tres pilares fundamentales. Formación de calidad, empleo estable y vivienda como forma también de fijar población al territorio. Jóvenes más formados, jóvenes con más oportunidades y jóvenes con más empleo, entendemos que va a fijar la población al territorio y que va a originar que aquellas personas que tengan su vida en Villarrobledo puedan quedarse aquí y desarrollar su actividad. Por su parte, Bernardo Ortega ha destacado el compromiso de Paco Núñez para mejorar la vida de los castellanomanchegos y en este sentido ha puesto de relieve el empeño de llevar las iniciativas recogidas en el programa electoral del Partido Popular de Castilla-La Mancha a las Cortes Regionales, comenzando a trabajar desde la oposición desde el primer momento. El Partido Popular es el único partido con iniciativas serias y que va a trabajar y va a luchar por los intereses de todos los castellanomanchegos y especialmente por los albaceteños y también por Villarrobledo, como no puede ser de otra manera. Lamenta Ortega que el Gobierno de Paje y Podemos en la pasada legislatura rechazara numerosas iniciativas del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Regionales que dice que hubieran beneficiado a los ciudadanos y ciudadanas de la región y en concreto a los de Villarrobledo. Hecho para atrás importantes medidas que hubiesen beneficiado la vida de los ciudadanos de Villarrobledo y que pudimos ver cómo año tras año ni siquiera pasaban de las mesas de las Cortes como la construcción del segundo centro de salud, el servicio de diálisis, el parking del hospital que al final prácticamente en su totalidad vamos a tener que pagar los ciudadanos de Villarrobledo. En definitiva, Villarrobledo no pintaba nada para el Gobierno Socialista de Emiliano García Paz. Por el contrario, se muestra ahora convencido de que en esta nueva legislatura, con el liderazgo de Paco Núñez al frente del Partido Popular, estas propuestas, buenas para la ciudad, serán peleadas por los diputados regionales en las Cortes con el apoyo del Gobierno del Partido Popular en Villarrobledo. Estas propuestas que antes eran denegadas por el Partido Socialista nuestro equipo regional, nuestros diputados regionales las van a pelear, como digo, porque consideramos que siguen siendo igual de importantes y por eso con este Gobierno Municipal del Partido Popular y con el gran trabajo que van a realizar desde la oposición del Partido Popular en las Cortes Regionales pues estoy convencido que Villarrobledo en esta legislatura pues sí va a tener peso específico, sí va a contar las decisiones, porque, como digo, se van a trabajar desde el Gobierno Municipal y se van a pelear, como no puede ser de otra manera, y van a estar muy pendientes desde la oposición, como digo, encabezada por Paco Núñez. Gracias.